Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 147, del 12 al 20. Alaba al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra. Su palabra corre a toda prisa. Extiende la nieve cual blanco manto. Esparce la escarcha cual ceniza. Deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir tus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite. Hace que el viento sople y las aguas fluyen. A Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. Un niño dejó sus juguetes sin recoger y se fue a practicar el piano. Su lección consistía en tocar himnos. Cuando su madre lo llamó para que recogiera sus juguetes dijo, no puedo ir, estoy cantando alabanzas a Jesús. Su madre respondió, no tiene sentido cantar alabanzas a Dios cuando estás siendo desobediente. Dios se deleita no sólo en palabras que lo aclaman, sino en la gente que obedece sus leyes. Si obtienes una experiencia emocional de un servicio de adoración, pero no estás dispuesto a obedecer, estás usando a Dios sin entregarte a Él. Los cristianos se salvan por fe, no obedeciendo la ley, pero la ley nos muestra cómo agradar, amar y recordar a Aquel que nos salvó por gracia. Señor, un comportamiento ético sin una gozosa adoración o una generosa alabanza sin una obediencia en toda área de nuestras vidas, son ambas un cristianismo falso. Me he inclinado en ambas direcciones en mi vida. Ayúdame a mantenerme en el camino recto. Te ofrezco toda mi vida, mente, voluntad y emociones. Amén. Traducido de un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.